Mucho ruido Voy buscando maneras de vivir Inventando la forma de seguir aquí Voy buscando maneras de vivir Inventando la forma de seguir aquí Después de tres inviernos puedo decir Que tengo tanta suerte de tenerte aquí Quiero seguir cantando, sobrevivir Todo es posible si se quiere conseguir Mucho ruido Mucho ruido Mucho ruido Mucho ruido Voy buscando maneras de vivir Inventando la forma de seguir aquí Voy buscando maneras de vivir Inventando la forma de seguir aquí ¡Vamos! Ahí está Ahí está Bien Lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.